Teniendo en cuenta las personas extranjeras que vienen a nuestra ciudad, tener en cuenta esto que decía hace unos minutos, entender que la diversidad cultural nos enriquece como sociedad y la poder de intercambiar con personas que vienen de otros países, que esto nos tiene que enriquecer como sociedad y tenemos que valorarlo, valorar la diversidad teniendo en cuenta que es un valor que nos hace mucho mejor como sociedad. Así que este sería el mensaje para el Mundial, además del trabajo que estamos haciendo nosotros, difundiendo un libro que hizo Inadi, que se llama La pasión en Orsay, que es un libro que estamos distribuyendo en distintas escuelas, para que los chicos puedan compartirlo después que se mire el partido de Argentina, esto que ha permitido el Ministro de Educación de la provincia. Bueno, este libro tiene relatos, cuentos vinculados a la discriminación en el fútbol para generar conciencia entre los chicos, sobre todo lo que tiene que ver con los cánticos discriminatorios de las hinchadas y demás, así que... Es algo que quizás también el argentino lo tiene muy incorporado, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque se toma como una cuestión folclórica del fútbol, cuando en realidad lo que se tiene que destacar son otros valores que tienen que ver con el fútbol y con el deporte en general, que es la solidaridad, el trabajo en equipo. Bueno, se incorpora como una cuestión folclórica los cánticos discriminatorios, agresivos, violentos, entre hinchadas, y bueno, esto es lo que tenemos que ir erradicando y por eso es que estamos distribuyendo estos libros que ha hecho Inadi, que son muy interesantes y que han participado diversos relatores, periodistas, exjugadores de fútbol y están muy interesantes. ¡Gracias!